No sé quién me da más de lo que ha recibido Por entender mis dudas, miedos y caprichos No serán mis bots que propias y desafíos Por eso te quiero No sé quién rescató este corazón vacío Llenando con su amor estos rícones fríos No sé quién puso luna en mis noches oscuras Por eso te quiero Por saber qué hacer Cuando mi mundo aguanta mal Y por siempre estar Cada mañana al despertar Te quiero desde antes de ya conocer Porque en todos mis sueños ya podía haber Te quiero por tu risa, por tus tonterías Puse vida mía Te quiero porque tú has recibido a conocer Porque te entiendo y vuelvo con el solo ver Te quiero por lo más profundo de mi alma Por traerme calma Por ti quiero agregar días en la semana Para juntos pasar las noches y mañana Es que cuando tú estás las horas se me pasan Por eso te quiero Porque aprendí a tener memoria selectiva Antes de ti no sé qué hacía con mi vida Estoy ahora soñando de noche y de día Por eso te quiero Por saber qué hacer Cuando mi mundo aguanta mal Y por siempre estar Cada mañana al despertar Te quiero desde antes de ya conocer Porque en todos mis sueños ya podía haberte Te quiero por tu risa, por tus tonterías De vida mía Te quiero porque tú has recibido a conocer Porque sientes mi cuerpo con tan solo ver Te quiero con lo más profundo de mi alma Por traerme calma Por enseñarme a ver las cosas de un nuevo color Por atraparme sin remedio te doy mi corazón Mi corazón Mi corazón Te quiero porque tú has sabido a conocer Porque sientes mi cuerpo con tan solo ver Te quiero por tu risa, por tus tonterías Dulce vida mía Te quiero porque tú has sabido a conocer Porque sientes mi cuerpo con tan solo ver Porque te quiero con lo más, quiero con lo más Con lo más profundo de mi alma Por traerme calma Lo más profundo de mi alma Todo de mi alma No es así No es así No es así Solo 행복os Muchas fans Yo quiero sorpresarte, que te quiero desearte A ti llegaste a mi vida y sanaste las heridas Que me resucitaste Yo quiero sorpresarte, que te quiero Yo quiero desearte En ti nació la fría que dio color, que dio luz a mi vida Todo el mundo con la mano así Sa, sa, sa Como lo mismo es que no tienes Sa, sa, sa Todo el mundo con la clave Pa, 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 pa Eso Te quiero desde antes de yo conocer Porque en todos mis sueños ya podía ver Te quiero por tu risa, por tus tonterías Luz de vida mía Te quiero porque tú has seguido conocer Porque encienas mi cuerpo Tan solo verme Te quiero con lo más profundo de mi alma Por traerme calma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!